Cuando en angustias me encuentro yo Clamo a mi Señor Cuando en mi vida me embargue algún dolor Clamo a mi Señor Cuando yo siento que la vida se me va Cuando yo siento que el Señor ya no está Vengo arrepentido ante su altar A buscar la inmensa paz Yo clamo a mi Señor Porque solo Él me puede dar La paz que ansía mi alma Y el gozo de mi salvación Cuando en valles de sombras me siento caer Clamo a mi Señor Cuando en mi vida no haya luz para alumbrar Clamo a mi Señor Cuando yo siento que la vida se me va Cuando yo siento que el Señor ya no está Vengo arrepentido ante su altar A buscar la inmensa paz Yo clamo a mi Señor Porque solo Él me puede dar La paz que ansia mi alma Y el gozo de mi salvación Cuando en valles de sombras me siento caer Cuando en valles de sombras me siento caer Cuando yo siento que la vida se me va Cuando yo siento que el Señor ya no está Cuando yo siento que el Señor ya no está La paz que ansia mi alma El gozo de mi salvación Cuando yo siento que el Señor ya no está